Fiestas y tradiciones Una aproximación a la vida de nuestro pueblo El municipio de Rincón de Romos Tiene sus orígenes hace más de 500 años Aquí, en este mismo sitio Encontraremos varios grupos de indígenas Vagando en pos de la trascendencia Estos grupos humanos Provenían de las culturas purépechas y otomíes Quienes debieron replegarse hacia el sur Ante las sucesivas migraciones nahuas En marcha hacia el Valle de México Este continuo flujo Hizo posible que un grupo de chichimecas Establecieran al pie del Cerro de la Santa Cruz Tomando como suya las tierras Y como propio el nombre de Choras Fue necesario el paso de casi un siglo Para que la mezcla hispano-mexicana Llegara a estas tierras Así que, en 1585 Queda instalada una pequeña hacienda Propiedad de la familia Rincón de Ortega En Rincón de Romos, vecino municipio del estado El tercer domingo de enero Se festeja al Señor de las Angustias En la cabecera municipal Dando inicio a una serie de celebraciones Que toman un carácter netamente religioso Existe una leyenda muy difundida Y preservada por los moradores de Rincón La del nacimiento de la figura De un Cristo crucificado Que toma el nombre de Señor de las Angustias Dicen los lugareños Que por allá en el siglo XVIII Llegó a estos parajes Un carpintero que reparaba Imágenes de santos Por azares del destino Y a petición de una dama muy devota Se puso a tallar un crucifijo Para darle un entorno mágico Y fuera de toda lógica humana Se agrega que la figura Fue elaborada con sangre De un cordero blanco Y se utilizaron los huesos Para hacer el esqueleto del crucifijo Al término del trabajo El artista salió a dar una vuelta Por el poblado Y jamás se supo nada de él Quedando como testimonio de amor A una creencia Su obra Hoy en día El pueblo de Rincón Rine culto a este acontecimiento Legendario Surgido como producto De su idiosincrasia Muy particular A mediados del siglo pasado Iniciaron las celebraciones Organizadas en torno al Señor de las Angustias Tomando posteriormente El carácter de feria En la cual Se conjugan los elementos propios De una festividad Muy mexicana La feria en torno al Señor De las Angustias Se convierte en poco más de 13 días En una verbena popular Paseantes de todo el estado Recorren las calles De esta capital Para feriar Fundiéndose con los naturales En una masa polifacética Es un pueblito chiquito Chiquito pero bonito Donde yo tengo mi amor Gritemos Gritemos tal como somos Viva mi rincón de romos Que es hermoso de verdad Son sus torres coloniales Con sus lindos palomares Y orgulloso de yo estoy No soy blanco ni trigueño Porque nací en el chaveño Y orgulloso de yo estoy Gritemos 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 tal como somos Viva mi rincón de romos Que es hermoso de verdad Tiene su jardín hermoso Y también su lindo kiosco Por donde Hidalgo pasó Gritemos 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 tal como somos Viva mi rincón de romos Que es hermoso de verdad Por donde Hidalgo ponepredo Que es hermoso de verdad Que no hay Aunque lejos vivo ahora, nunca me olvido de Chola, donde deje mi querer También dejé mis creencias, también dejé mis herencias, pero pronto volveré Las celebraciones dan inicio el día 5 de enero con el traslado del señor de la Sangucia Por las principales calles de la ciudad Este acto singular consiste en lo siguiente Durante todo el año, la figura del santo patrono es expuesta en su parroquia Al aproximarse las festividades, es removido al santuario para luego recorrer la ciudad y regresar a su sitio original El pueblo católico realiza peregrinaciones y homenajes durante 9 días En donde participan las comunidades integrantes del municipio Luego de cumplir el novenario, el pueblo entero adorna las fachadas de sus casas Para acoger al contingente Las autoridades eclesiásticas son las encargadas de extraer la figura del interior del santuario Para iniciar una peregrinación por la cabecera municipal Los pobladores de Rincón acompañan al patrono con cánticos y motivos religiosos Que expresan su fe en la religión católica La marcha parte del santuario y recorre varias calles bellamente adornadas con papelitos de colores Tendiendo de un extremo de lacera a otro Formando con esto una especie de techo multicolor Todas las fachadas están iluminadas por series de focos, también de colores Para permitir una mayor visibilidad Rematadas por infinidades de peligreses Que observan el acto y posteriormente se integran al acompañamiento En puntos estratégicos del trayecto Se instalan carros alegóricos Elaborados en su totalidad por los vecinos Dichas alegorías presentan ingeniosos cuadros vivientes de pasajes bíblicos Que serán admirados por los peregrinos Y finalmente serán premiados por el comité organizador El traslado culmina al llegar la imagen a las puertas de la parroquia En donde será entronizado Y luego de la celebración de la misa Es coronado por la quema de fuegos pirotécnicos El hospitalario municipio de Rincón de Romos Prepara un programa de actividades muy completo Para el visitante de sus fiestas En estos días El pueblo todo se engalana y se viste de feria La feria estatal de Rincón Selecciona a su soberana a través de un concurso De características muy similares a los certámenes de belleza Pero con un toque propio de los rinconenses Como dice la gente de por acá Una feria no es feria sin corrida de toros Para ello La plaza Zaragoza Engalada suspendidos con amantes de la fiesta brava Que gustosos Corean cada pase de los diestros invitados Por lustros La gente de Rincón Se destaca en la práctica deportiva Por lo cual Se llevan a efecto Varios torneos de rebote Fútbol Básquetbol Volebol Béisbol Y por supuesto Un medio maratón Todos ellos De índole municipal El palenque de la feria Cierra sus puertas Sí Para soltar los incundiosos gallos Preparados específicamente para esta ocasión Amenizados propiamente Por la actuación de grupos y solistas Reconocidos en el medio artístico comercial La explanada del Santario Presenta diariamente El teatro del pueblo Conformado por la participación De instituciones educativas Culturales Y deportivas Quienes se esmeran Por mostrar la calidad De sus expresiones artísticas Al público asistente Otro elemento de arraigo y tradición Es la charreada Que se lleva a cabo En el lienzo charro Abram Castorena Con la intervención de los Por demás reconocidos Charros de la localidad Los cuales con sus suertes Y su atuendo Visten de México A las fiestas de enero En Rincón Rincón de Romos Es un municipio netamente agropecuario Lo cual se refleja en sus exposiciones Que adornan y le dan vida A la ciudad rinconense En la feria de Rincón de Romos Se montan cuatro exposiciones La ganadera Artesanal Agrícola La exposición ganadera La exposición ganadera Muestra el producto De varios años de trabajo Y cuidado Que los propietarios Aportan a su ganado No solo en el municipio Sino a nivel estatal Siendo el rubro pecuario El segundo en importancia económica Para Rincón La atención para mejorar la crianza Ha sido ponderante Para los productores A nivel regional La producción ganadera Del municipio Ha sido sobresaliente No solo en calidad Sino en calidad Lo cual Se refleja en los ejemplares Que conforman la exposición Los cuales En ocasiones Han sido galardonados Como triunfadores absolutos En todo el estado Los conocedores A nivel nacional Se dan cita Año con año Para seleccionar Magníficos sementales De ganado bovino Caprino Equino Porcino Y vacuno Aquí como en otros lugares De nuestro estado Se ha promovido La cría de abeja Y su consecuente Explotación Comercializando La miel Y los productos Derivados De la cera En la expo artesanal Encontramos En la expo artesanal En la expo artesanal En la expo artesanal Está complementada Con trabajos manuales De estudiantes Prendas de vestir Realizadas por mujeres De rincón Muebles Arreglos Y creaciones Originales De la gente Rinconense En el ramo de la producción Agrícola Se presentan Se presentan Se presentan los resultados Obtenidos con el mejoramiento De la semilla Reflejado en mayor tamaño Calidad Peso Y resistencia Del producto Actualmente El municipio Ocupa el segundo lugar En algunos cultivos Como la papa Cebolla Coliflor Y calabaza Y en otros El primero Como es el caso De el ajo Ante la caída De los precios De productos tradicionales Los esfuerzos De los campesinos Se han orientado A la producción De ajo El cual Cada vez Muestra un mayor Desarrollo genético Obteniendo Ajos dignos De colección Bien aceptados En el mercado Mundial Entonces tiene que ser Muy rigurosa La selección Hay que desinfectar Muy bien Hay que seleccionar Lo repito Y desde luego Tener una buena población ¿Verdad? Que eso es Lo que nos indica Una buena cosecha Ya enseguida Pues viene su proceso De cultivo De sus riegos Sus desinfecciones Hasta llegar A la cosecha Que hay que tener Mucho cuidado Eso sí Hay que tener Mucho cuidado Al cosechar Porque si el ajo Se golpea En la cosecha Eso sale Después De secado O sea De curado Salen esos golpes Cuando se saca No se nota No se le den Pero cuando ese ajo Ya tiene un mes O dos meses Y más en el exterior Es cuando ya Nos reclaman Que el ajo Va un poco golpeado Entonces hay que tener Mucho cuidado En su sacada Con mucho cuidado Manejarlo en caja No manejarlo en arpilla Ni en otra cosa Más que encaja Para que vaya Conserve Todas sus propiedades Y sin ningún daño Y el problema Más serio En lo que es El cultivo del ajo Es la pudrición blanca La cual es causada Por el hongo En el cual El nombre técnico Es Esclerotium cepiborum Ataca en el cuello De la planta Y hacia la raíz Y consume Consume en cito Lo que es el bulbo Causa la muerte total De la planta Principalmente Se presenta En una segunda etapa Del cultivo O sea En la etapa En la cual El tiempo Es más caluroso Sus pérdidas Pueden ascender Hasta un 80 90% Dependiendo De la incidencia Del ataque Bueno Definitivamente Como les decía Una es la sobreproducción La otra Que ahorita Estamos implementando La organización De productores Para facilitar Más La comercialización Y que no se vuelva A repetir Esta Situación Del año pasado Y evitar Algunos problemas Pues No dentro De los productores Sino en la comercialización Ya que es donde Existe el problema Es una zona Podemos decir Privilegiada La zona de Rincón De Romos Para la producción Del ajo Ya el ajo De Calera O el ajo De Loreto Ya no es De la misma calidad No lo decimos Nosotros Ya lo dicen Los clientes De Estados Unidos El ajo Que hay aquí Nosotros creemos Que es buena calidad Porque Queda Al último Queda ajo Pero ya El que se va Apartando De a tiro Muy malo Eso es lo que va Quedando aquí Ahorita ya Y de todos modos Se está empacando Lo vendieron también Es que es ajo bueno La exposición industrial Como ya se ha hecho Costumbre Es un catálogo De productos O implementos Agropecuarios De conocidas Transnacionales Que aprovechan El espacio Para ofrecer Sus rezagos Tecnológicos Equipos para Ordeña Y auxiliares En el cultivo Son los que destacan Ya que son Los más solicitados Por los asistentes A esta exposición Industrial Estamos iniciando una serie televisiva de profundo arraigo popular aguascalentense Que responde sobre todo al interés de nuestras costumbres Celebraciones Fiestas Y tradiciones Hasta pronto Música Música Gracias. 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 Fiestas y tradiciones. Una aproximación a la vida de nuestro pueblo. Gracias.